¿Qué tal amigos de Sudamérica? Te recomiendan Quédate en casa en estos momentos difíciles Cuídate, sigue las normas de salud Hay mucha gente que está muriendo a causa de este virus Amigos, familiares, por eso cuídate mucho Ten paciencia, esta pandemia pasará Caminaré con mis maletas en el parque de mi barrio Y nuevamente estaremos juntos En los mejores escenarios Un gran abrazo para nuestra gente de Perú Bolivia Argentina Brasil Chile Y todos aquellos que siguen nuestra música Corazón, corazón Juntos venceremos al COVID-19 Juntos, si podemos Te lo dicen ¡Alganduña!